No sé, pero parece que hemos estado hablando de Shakira todos los días y comenzamos este pase VIP con ella porque sigue batiendo récords. Y esto tiene que ver mucho que con varios discos, Kike Osales, cuéntanos un poco sobre esos nuevos récords. Es que son súper exitosos sus discos, de eso no cabe duda. Y esta semana Shakira acaba de convertirse con su último álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, en la primera latina en tener al menos un disco en el puesto número uno en las listas de Billboard en las últimas cuatro décadas. Y repasemos si les parece para saber cuáles fueron los anteriores que también la pegaron y por todo lo alto. En 1998 lo consiguió con Dónde están los ladrones. Este álbum tuvo la canción Ciega, Sorda, Muda. Fue el primer disco que produjo Emilio Estefan. Y Shakira le pone este título luego de que se robara en la libreta donde tenía escritas todas las canciones para grabarlo. Luego, en el 2000, llega el MTV Unplugged. Y esto, no sé si se acuerdan, que fue cuando cambió el color de cabello a rojo. Sí, claro. Que se veía espectacular. Luego de eso, sacó en el 2002 un compilado que incluye grandes éxitos, incluso temas de su primer disco, Pies Descalzos. En el 2005 llega Fijación Oral Volumen 1. Este salió en inglés y en español. Y fue uno de los más grandes éxitos que tuvo este álbum. Fue el dueto que hizo con Alejandro Sanz. ¿Se acuerdan? La tortura. Ese video fue famosísimo. Sí, exacto. Tiene millones y millones de vistas. Y en el 2010 sale El Sol. Este álbum salió en el Mundial, después del Mundial. Incluye la canción Waka Waka. Y tiene la versión de Rabiosa en inglés y en español. Una con Cata y otra con Pitbull. Y en el 2017 tiene también El Dorado, con el que estuvo cinco semanas en el puesto número uno. E incluía varios duetos con Malú, Maniquillán, Carlos Vives, el famoso de la bicicleta. Y cómo ha ido cambiando su estilo a través de los años. Yo comencé a seguirla desde pies descalzos cuando tenía, creo que como cinco años. Tengo una fotografía con Shakira a los seis años en el restaurante de mi familia. Todavía tenía pelo negro. Me firmó también el disco, así que me has regresado. Imagínate que yo la conocí en el 97. Fue uno de los primeros trabajos que hice en otra cadena. Gracias por ver el video.